Esto es muy peligroso. Está ceñido con lo que dispone el ordenamiento jurídico y constitucional. La Policía Nacional, como órgano nacional de seguridad, está sustentada por la Constitución. No se puede alterar. Es una acción sediciosa, conspirativa, de desconocimiento de la Constitución. ¿Cómo van a pretender hacer una policía? Entre comillas, será pues con la gente que ha participado en los hechos violentos, los grupos paramilitares, etc. Esto es violatorio. El Ministerio Público, de oficio, ya debía tomar una acción. Porque esta intención fractura la constitucionalidad y pretende paralelamente instalar una fuerza parapolicial o paramilitar ilegalmente. Ustedes tenían que presentar justamente la desarticulación de este grupo a organismos internacionales. ¿Qué harán con respecto a esto? Lo hemos hecho en primera instancia ante la Fiscalía, nuestro comité impulsor en Chuquisaca. Y ahora estamos haciendo un trabajo que lo vamos a plantear a la CIDH. Lo vamos a hacer firmemente, acompañado también de una propuesta de investigación a la Fiscalía. Quiero recordar que hemos insistido en el desmantelamiento de estos grupos paramilitares, inclusive antes de los 36 días de paro, antes de la quema y saqueo de Adeptoca. Se pudo haber evitado, pero lamentablemente ha habido lenidad en las autoridades de la Fiscalía Particular. ¿Eso quiere decir que incluirán la resolución este de Santa Cruz del Cabildo? Nosotros lo que vamos a hacer es poner como evidencia esta resolución manifiesta, que es una confesión fragrante de violar la Constitución, y reitero, de pretender instalar un órgano paralelo que se emplace a la policía. A mí me sorprende, paradójicamente hay un contraste, ¿no? El 2019 a los policías, la policía los vitoreaban, era la gran institución, eran parte del motín del golpe. Y resulta que ahora, de un plumazo, desde Santa Cruz quieren anular su condición constitucional.